Aquí empezamos, ya estoy engrasando con aceite de vija, aceite con vija, el papel, pasteles en hojas, rellenos de pollo. En papel de cera. Estos son muy grandes, pero va, se amará bien. Ok. Ok. Me quedo con cintura, pues lo arreglaré. Estos son los más pequeños. Vamos a enseñarles la mezcla. Ahí está. Continuamos. Ok, ya luego lo presentamos el final. Vamos a enseñarles. Vamos a enseñarles la mezcla. Vamos a enseñarles la mezcla.